Continuar con la quinta conferencia, sexta actividad de este tercer encuentro de negocios del Clúster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León. Como ya es de su conocimiento, el Clúster de Electrodomésticos es una importante asociación civil conformada por empresas, dependencias gubernamentales e instituciones académicas por la academia que cooperan para el desarrollo de la industria de los electrodomésticos en el Estado y en la región. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es una de las cuatro importantes instituciones de educación superior que integran este también importante clúster. Con mucho gusto vamos a dar ahora la bienvenida a nuestra siguiente conferencista, que es la directora de vinculación empresarial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a quien me voy a permitir presentar con la lectura de un extracto de su currículum. La doctora María del Carmen Temblador Pérez es ingeniero industrial y de sistemas, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en sistemas y calidad por esta misma institución, una maestría en ingeniería con especialidad en investigación de operaciones, también por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una certificación en estadística aplicada por el programa Ford Tecnológico de Monterrey, un doctorado en ciencias de la ingeniería, también por esta misma institución de educación superior, y un doctorado en sistemas de administración de ingeniería por la Universidad de Texas. Su especialidad es en implementación de Lean Six Sigma y procesos participativos para la toma de decisiones, imparte las asignaturas de modelación estructural de sistemas, análisis y diseño de experimentos, estadística y diseño de experimentos, entre otras. Desempeña el puesto de profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas desde 1990, ha colaborado en proyectos con la industria, principalmente en procesos de optimización y mejora continua, mediante capacitación y asesoría en participación con el Centro de Calidad. Actualmente imparte módulos en el programa de certificación Six Sigma en Green y Black Belt, coordinado por el Centro de Diseño e Innovación de Productos, y es la actual directora de vinculación empresarial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Por todo esto y más para la siguiente conferencia, es un honor para nosotros darle la bienvenida a la doctora María del Carmen Temblador Pérez. Bienvenida y adelante. Bueno, me gustaría primero que nada romper un poquito el esquema, así es que me van a perdonar, pero yo sé que estoy chaparra, voy a pasar por sus lugares. Hablamos primero que nada de herramientas de calidad para la competitividad a través de la productividad. Y una de las cosas importantes que tenemos que entender cuando hablamos de esto, es que no podemos ser productivos, por lo tanto no podemos ser competitivos, si no cumplimos con cuatro características importantes. La primera, conocer. Conocer quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Segundo, entender por qué estamos donde estamos. Tercero, proponer, proponer y probar en realidad. Porque si no proponemos, no probamos, entonces lo que va a ocurrir es que no vamos a ser capaces de saber cómo cambiar. Y finalmente, además de probar, de proponer y probar, necesitamos, adicional a eso, mejorar. Cuando hablamos de relaciones proveedores-cliente, de lo que hablamos en realidad es de ese último paso. Pero no podemos llegar a este último paso sin antes haber llegado a los tres primeros. El problema fundamental es que los tres primeros los obviamos. Entonces, pregunta, si estamos hablando de competitividad, ¿cómo está México en términos mundiales? Les voy a ayudar un poquito. Está dentro de los primeros 100. Entonces, por favor, alguien que me diga en qué lugar estamos, en qué lugar creemos que estamos. Y no se preocupen, yo hasta que no vi las estadísticas, no supe dónde estábamos. Entonces, a ver, alguien que diga un número. Si no les pregunto, si no hay voluntarios. 30, ok. ¿Alguien más? 14, quisiera. No estaríamos en las broncas. 60, por ahí ya nos vamos acercando. El año pasado, en el 2015, estábamos en la posición 61. En este año, estamos en una posición mejor. Un poquito mejor. Para que se den idea, este es el reporte de competitividad. Tenemos que, si se fijan, México está entre el 50 y el 60. Y lo que podemos observar, a final de cuentas, es que existe una gran variedad de economías en América Latina. Nada más para que vean, Chile se encuentra en la posición 35. Brasil bajó de una posición cerca del 20 a la posición 75. En este último año. Para sobrevivir, entonces, lo que necesitamos es construir resiliencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si no somos capaces de actuar ante los cambios que estamos viviendo. Y hoy en la mañana abrimos con una conferencia que nos decía que teníamos muchos problemas que se avecinan. Porque tenemos una alta incertidumbre de qué va a pasar con nuestros vecinos de arriba. Entonces, si no somos capaces de actuar con suficiente capacidad de adaptación, nos van a llevar al baile. Por lo tanto, necesitamos construir esa resiliencia. ¿Con qué? ¿Contra qué? Contra crisis económicas externas. Entonces, nuestro nuevo presidente, vecino, habla acerca de eso. Segundo, infraestructura. ¿Quiénes son de aquí de Monterrey? Bueno, ustedes no me van a dejar mentir. ¿Cómo podemos tener una logística buena si nuestras calles están palnables? Perdonándome la expresión. Entonces, necesitamos infraestructura. No solamente infraestructura carretera. Necesitamos una infraestructura económica. Una infraestructura estructural. Una infraestructura hacia adentro de la empresa que sea esbelta. Que me permita tomar mejores decisiones. Que me permita, de alguna u otra manera, hacer aquellas cosas que son necesarias para subir en esa escala del ranking de esos países que nosotros estamos viendo. Si no hacemos eso, lo que va a ocurrir es que nos va a pasar lo que le pasó a Brasil. Que en lugar de ir mejorando, vamos a empeorar. También necesitamos entender cuáles son las nuevas habilidades que se requieren para competir a nivel mundial. Estamos en la edad de piedra. Y si queremos realmente subir en ese índice de competitividad, no tenemos que pensar, y bien lo dijo por ahí César, no tenemos que pensar en dónde estamos, sino tenemos que pensar a nivel mundial. Luego también tenemos que ubicar el concepto de innovación. Y el concepto de innovación es muy variado. Sin embargo, si no lo aplicamos, es todavía más complicado poderlo lograr. Así es que ahí les va. Para que más o menos se ubique, yo sé que no es examen de la vista, desde acá no lo llegamos, pero México por ahí está alrededor del cuarto. Entonces, si nosotros observamos, estamos apenas arribita de la información del promedio en términos de competitividad en una escala de 1 a 7 a nivel mundial. Bueno, estamos en el promedio. ¿Qué significa eso? Y me voy a regresar un poquito. Significa que para poder estar viendo lo que estamos observando en la pantalla, está pasando que en la parte superior, precisamente en uno de esos riesgos que tenemos, tienen valores de 80 a 100% de competitividad. Y ese es un país. Entonces, no pensemos que porque estamos arribita del promedio, en realidad estamos bien. Porque tenemos montones de países que están muy por abajo. Pero países con los que no estamos compitiendo. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Hay ciertas dimensiones que son importantes considerar si realmente queremos ser competitivos. Empezamos en la primera, está arriba, donde aparece el 6, habla acerca de las instituciones. Tenemos que crear alianzas con instituciones. Si no creamos esas alianzas y llegamos o vamos por el mundo dando codazos a todas las empresas competidoras, lo que va a pasar es que no vamos a crear ninguna institución. Las instituciones, al igual que el clúster, y ya lo han repetido varias veces, lo que hacen es que nos permiten sacar lo mejor de cada organización. Nos permiten construir alianzas estratégicas que de alguna u otra manera nos guían en las mejores prácticas. Entonces, si no creamos instituciones, si no realmente para poder competir, necesitamos primero compartir, si no compartimos, las cosas no van a funcionar para nosotros. Segundo pilar, habla acerca de la infraestructura. Ya platicamos, si tenemos tres hoyos cada metro, pues va a ser muy difícil que realmente podamos mantener todos nuestros transportes en línea para poder transportar nuestros productos en el tiempo y en la forma que requerimos. Los empaques se van a volver mucho más importantes que el mismo producto debido a que no tenemos una infraestructura de transporte adecuada. El siguiente pilar habla acerca del ambiente macroeconómico. Ese más que un pilar es una restricción para nosotros. Y tenemos que pensar cómo transformar esa restricción, como por ahí lo decía Porter hace muchos años, en lugar de ser una amenaza, cómo la podemos transformar en una oportunidad. El siguiente pilar que tenemos, que es el cuarto, es la educación primaria y la salud. Cuando hablamos de educación primaria, nada más piensen, estábamos platicando a la hora de la comida, ¿cuántas horas están nuestros jóvenes en la escuela primaria? ¿Cuántas horas? De cuatro a seis, si bien nos va. Con esas cuatro horas nosotros podemos entrenar a nuestros operadores. con esas cuatro horas nosotros podemos crear una cultura de cambio, de mejora. ¿Eso es lo que queremos para nuestro futuro? Y esa es una de las razones por las cuales estamos como estamos. Pensamos que la educación primaria está en función de las escuelas, que son las que tienen que educar. Y eso no es cierto. Depende de todos y cada uno de nosotros. Ya ni siquiera de los padres. Cuando ustedes ven a un niño tirando basura, ¿qué hacen? La mayoría de las personas, nada. Y entonces, ¿cómo los estamos educando? Porque ellos van a ser nuestro futuro. no. Entonces, este pilar es de extrema importancia. Si no tenemos salud global, si no tenemos una buena educación básica, entonces, tampoco vamos a llegar muy lejos. Otro de los pilares que se están manejando por ahí, que es el quinto pilar, es la educación superior y el entrenamiento. Algunos le llaman educación continua. Y la pregunta es, ¿cómo enseñamos? ¿Enseñamos igual que hace 20 años? Cuando las habilidades y las competencias que existían en ese entonces eran diferentes a las requeridas a las que tenemos el día de hoy. Cuando los retos allá y entonces son diferentes a los retos con los que vivimos el día de hoy. Y entonces, bajo ese esquema, la parte de educación superior es algo crítico que tenemos que pensar. La parte del entrenamiento también lo es. Necesitamos repensar en cómo el entrenamiento tiene que ser dado. Y el entrenamiento es mucho más que ir a un aula a sentarse o a una sala a sentarse o frente a la computadora a aprender algo. necesitamos más que aprender a desaprender. Necesitamos a aprender a vivir las cosas que están pasando a nuestro alrededor. A ser sensibles con las cosas que están pasando a nuestro alrededor. También tenemos por ahí, me voy a ir más rápido por cuestiones de tiempo, la parte de la eficiencia. La eficiencia en términos de productos, en términos de mercado. Tenemos la parte de eficiencia en términos de empleo. También hablábamos acerca del desarrollo financiero, de una estructura infraestructura financiera, de la parte tecnológica. ¿Qué es lo que hacemos hoy en este punto en particular? Nos peleamos con la tecnología. En lugar de aceptarla, de cambiar las cosas y la forma en la que hacemos las cosas, lo que hacemos es nos peleamos con la tecnología y no aprovechamos la tecnología y le echamos la culpa de todas las cosas que estamos dejando de hacer precisamente por engancharnos con un pleito que llevamos de pérdida. El siguiente pilar habla acerca del tamaño de mercado. Nos vamos a la sofisticación del negocio y el último que sí quiero de alguna otra manera mencionar porque es importante es la parte de innovación. Esos son los diferentes pilares que conforman lo que es en realidad la competitividad. y cuando hablamos de competitividad en empresas típicamente nada más hablamos de las eficiencias que son las tres que estaban mencionadas en la parte de abajo del diagrama. automotriz ¿cuáles son las siete maneras para empujar la competitividad en un país? Los que crecieron mucho en los últimos años tienen algo en común. Primero Estados Unidos ¿qué hizo? Pues lo que definió fue una escuela de manufactura en la parte automotriz. la segunda empresa o la segunda en la segunda área en Europa lo que definieron es socios de innovación en Europa. ¿Qué significa? Hablamos oímos hablar mucho durante el día de hoy acerca de la relación cliente-provedor. Sin embargo hablábamos de la selección más no del desarrollo del proveedor. Y lo que están diciendo aquí en ese punto en particular es que es importante hacer una definición o redefinición de lo que es sociedad. La innovación no solamente va a venir de la empresa tractora. La innovación va a venir de una conjugación entre un proveedor y un cliente sean del tamaño que sean. ¿Por qué? Porque no se dan los cuatro pasos. Sin esos cuatro pasos entonces la innovación no se puede dar y el desarrollo de los proveedores tampoco. El tercer ejemplo es India. India lo que hizo fue crear una infraestructura de fondeo para que los proveedores, los startups pudieran realmente crecer y pudiera existir más proveedores. En Chile también trabajaron con startups. Todo un proceso para fortalecer la creación de negocios para poder satisfacer las necesidades de proveeduría. Luego nos vamos a Marruecos y lo que crearon fue un instituto, un instituto para el desarrollo del empleado porque hablamos de que la educación y el entrenamiento eran un pilar importante. También en Finlandia lo que hicieron fue un programa de aceleración asociado a las startups y en la parte de Corea del Sur crearon escuelas técnicas de tal manera que esas escuelas técnicas enseñaban los oficios que eran más complicados encontrar personal técnico capacitado para hacer las funciones a nivel operador. A final de cuentas todos estos lo que nos están diciendo es lo siguiente. ¿Qué tienen en común todas esas iniciativas que llevaron a incrementar el ranking o a elevar el ranking de competitividad de esas empresas? Tenemos primero que nada la capacidad para apalancar el talento. Todavía hoy en día las organizaciones buscan encontrar maneras más baratas para entrenar a su personal. Y no se trata de encontrar maneras más baratas sino maneras más eficientes para desarrollar el talento en su personal. Segundo, innovación. La parte de innovación es un punto importante en donde no buscamos crear una nueva tecnología, buscamos encontrar maneras diferentes de hacer las cosas que hemos venido haciendo. Y ahí me refiero a Einstein que era lo que decía, muchos de ustedes ya lo han escuchado, locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Cuando hablamos de innovación, hablamos de muchos tipos de innovación. Desde el momento en el que estamos hablando de la innovación incremental, es decir, una mejora en el proceso, una mejora en un documento, una mejora en la forma en la que nos comunicamos, hasta la innovación disruptiva, que habla acerca de hacer un cambio total de pensamiento, de actuación y de seguimiento de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. También hablábamos de emprendimiento. Cuando tratamos de hacer nuevos negocios, estamos emprendiendo. Emprender no significa crear una nueva empresa, significa crear una nueva forma de ver la relación y ese emprendimiento también nos lleva a buscar que la relación cliente-proveedor sea diferente. La siguiente parte habla acerca, esta es la segunda parte, son tres partes de la presentación, voy a ser breve, ya sé que me tocó la hora más difícil. Hablamos acerca de la información sobre la competitividad en las empresas y ahí tenemos las características de las empresas más competitivas a nivel global. Empezamos con la primera, un sistema de gestión y desarrollo de proveedores. Ojo, no hablamos de selección de proveedores, hablamos de gestión y desarrollo de proveedores. ¿Qué significa eso? Significa que la relación cliente-proveedor no es tú me presentas y yo escojo de las opciones que tengo, cuál es la mejor. Significa construir una sociedad y una alianza para que tú me des lo que yo necesito y tú crezcas conmigo. Eso es precisamente la gestión y el desarrollo de proveedores. Nos vamos a la siguiente que habla acerca de sistemas de calidad orientados a resultados y que sean confiables. estamos acostumbrados a pensar que calidad implica que me van a hacer una evaluación y en función de esa evaluación vamos a cubrir cierto nivel. Y eso no es la calidad. La calidad es hacer las cosas lo mejor posible con el mínimo de recursos, con los mejores resultados y con la orientación al cliente. Si nosotros no consideramos todos esos aspectos, lo que va a pasar es que me va a salir muy caro tener la calidad que me piden. Porque el cambio viene como restricción y no como algo que nace por buscar ser mejor. El tercer elemento habla acerca de metodologías de solución de problemas. Si nosotros buscamos solucionar situaciones que se nos presentan y cada vez que encontramos o buscamos una solución lo tratamos de manera diferente la pregunta es ¿cuándo vamos a aprender? Y la respuesta es nunca. Necesitamos un marco de referencia de actuación para poder aprender. Y ese marco de referencia de actuación es la metodología desde cómo le brindamos servicio a nuestro cliente último hasta cómo le damos retroalimentación a nuestro proveedor cuando algo no sale como yo espero. Entonces después de que entendemos todo esto pues una de las preguntas importantes es qué hacemos con las personas si queremos que sepan de metodología si queremos que tengan de alguna u otra manera un enfoque a la calidad entendida como los cuatro elementos que ya vimos entonces la pregunta es ¿qué es lo más importante? y es lo que han estado observando y escuchando el día de hoy lo más importante es la gestión del talento sin las personas adecuadas por muy buena que sea la nave no vamos a llegar a ningún lado entonces es un punto fundamental si ustedes quieren lograr los otros cuatro perdón tres anteriores la gestión del talento es importante luego hablamos de innovación y en la innovación es crítica porque si yo ya obtuve la gestión del talento el desarrollo del talento entonces la innovación se va a dar por añadidura y con eso lo que hablamos es que efectivamente vamos a ser capaces de compartir mejores prácticas no es de decirle a los demás el sistema que yo tengo es de evitarle a los demás los caminos que nosotros seguimos que no nos funcionaron porque estamos dejando que muchas empresas se vayan por un camino cuando estamos viendo que se van a dar contra la pared y lo hacemos ¿por qué? porque mi gestión de talento es débil en el momento en el momento en el que nosotros empujamos una buena gestión del talento el compartir las mejores prácticas es algo que se va a dar y que va a fortalecer a mi organización en lugar de buscar darle codazos al prójimo y eso es lo que está formando las alianzas estratégicas y obviamente todo esto tiene que estar enmarcado en un proceso de enfoque al cliente al cliente interno y al cliente externo si nosotros no somos capaces de ver quiénes son los clientes dentro de nuestra organización menos vamos a ser capaces de pensar en los demás entonces bajo ese enfoque pues empecemos a hablar de cada uno de ellos vamos primero con sistemas de gestión que tenemos que pensar cosas importantes tan sencillas como la comunicación cliente proveedor hablar un mismo lenguaje todos hablamos español sin embargo no hablamos el mismo idioma aún dentro de una organización el de ventas habla de una forma el de producción habla de otra y no se entiende entonces tener una buena comunicación cliente proveedor es diseñar un sistema o un idioma que me permite entender dónde estoy y a dónde voy y que le permite entender a los demás exactamente lo mismo que yo tengo pensado aquí arriba segundo el entendimiento de las necesidades y requerimientos les decíamos eran cuatro pasos ¿se acuerdan cuáles eran? el primero era conocer necesito conocer qué es lo que haces para poder tener un lenguaje común el segundo era entender necesito entender cómo lo haces el primero es el qué el segundo es el cómo cómo lo haces y eso está definido a través de la creación del lenguaje común que decíamos y el conocimiento de los procesos involucrados pregunta y yo sé que esto le va a doler a muchas empresas ¿quién sabe más acerca de las partes? yo que las ensamblo y que a veces las diseño o el que las fabrica es una pregunta difícil de contestar la respuesta es ninguno de los dos porque por separado no tiene sentido es como si en un cuerpo toman un pulmón o un corazón y esperan que el cuerpo siga funcionando igual y el corazón siga funcionando igual tienen que estar juntos para poder realmente encontrar el sentido y que funcionen como un ecosistema o un sistema como también se le conoce entonces necesitamos precisamente entender que son las dos partes las que tienen que conocer muy bien el proceso tanto del cliente como del proveedor para poder hablar bien para poderse comunicar y para poder tener inventiva e innovación también otra cosa importante es tener indicadores claros esa es la base de cualquier estrategia si no me queda claro para dónde voy entonces a mi cliente y a mi proveedor tampoco le va a quedar claro necesitamos compartir esos indicadores necesitamos entenderlos claramente necesitamos saber en dónde se producen y por qué no están dando los resultados que nosotros estamos buscando cuando hablamos también de gestión y desarrollo de proveedores hablamos de un sistema de retroalimentación bidireccional significa que tanto el cliente le puede decir qué está pasando mal como el proveedor le puede decir al cliente qué está haciendo mal cuando me toca trabajar con gente en el área de servicios una de las cosas que ocurre con mucha frecuencia es que me dicen que el cliente no sabe lo que quiere y tienen toda la razón pero el chiste no es que el cliente no sepa lo que quiere el chiste es que nosotros seamos capaces de educar a nuestro cliente y eso también es parte de la responsabilidad de los proveedores el siguiente punto que habla por ahí es no es suficiente con medir la calidad lo que necesitamos es entender la diferencia entre los costos de producción del proveedor contra el precio de venta es entender la eficiencia de producción contra los defectos es entender la diferencia entre la cultura organizacional y la entrega a tiempo cuando nosotros hablamos de la primera columna hablamos de procesos esbeltos cuando hablamos de la última columna hablamos del enfoque tradicional de calidad si se enfocan a la parte tradicional de calidad que existía en los años 60 no vamos a llegar a ningún lado las mejoras se tienen que dar entendiendo que nuestros proveedores y nuestros clientes tienen un proceso de producción y como podemos generar y agregar valor a ese proceso de producción no en los indicadores típicos que se manejan en muchas organizaciones cuando hablamos de calidad y obviamente deben de quedar claros los mecanismos con los cuales se van a tomar decisiones y se van a desarrollar tanto al cliente como al proveedor si nos vamos al sistema de calidad orientado a la solución o a la obtención de resultados y obviamente al enfoque del servicio al cliente lo que tenemos que pensar primero que nada es que debemos de tener indicadores no solamente indicadores numéricos cuantitativos también debemos de tener indicadores cualitativos como cual el cambio de la cultura en la organización la actitud de las personas porque son elementos críticos e importantes para lo que estamos haciendo son difíciles de medir si sin embargo necesitamos crear instrumentos que me permitan saber como la actitud de servicio como el enfoque al cliente como la parte de comunicación está ayudando a lograr los objetivos de ambas compañías y también herramientas compartidas para la mejora de la calidad la consistencia de criterios y esquemas y tomar y considerar la diferencia entre lo que es evolucionar y cambiar cambiar significa llegar a una empresa y decir lo que tú tienes no sirve esta es la metodología buena evolucionar significa ver qué es lo que ya llevan recorrido y montar sobre esa plataforma adaptaciones que permitan conectar mejor al cliente con el proveedor ¿cuáles son las metodologías para la solución de problemas? son estas ahí las tienen no son nuevas para ustedes son las mismas que han estado trabajando toda la vida desde la primera la industria automotriz que maneja las core tools hasta la parte de excelencia operacional que es hacia donde se está moviendo la combinación del INSA y SIGMA ahora excelencia operacional o excelencia operativa si nosotros tenemos idea de cómo funcionan estas dentro de la organización y cómo las podemos aplicar tenemos oportunidad de mejora entonces en la gestión del talento esos son los procesos la parte de atracción selección desarrollo y diseño de esquemas de vinculación y la parte de innovación ya hablábamos de la parte de innovación incremental contra disruptiva hablábamos de metodologías para fomentar la innovación no metodologías para innovar metodologías para fomentar la innovación dentro de la organización las estructuras que también son las que inhiben la utilización de innovación en las organizaciones la estructura y la infraestructura ambas y el compartir mejores prácticas que va desde el uso de plataformas tecnológicas la apertura para la evolución hasta encontrar una forma estructurada de lograr que se puedan compartir esas mejores prácticas no se van a entregar secretos organizacionales se quiere ayudar a que otros crezcan porque si tengo una mejor competencia voy a obligarme a ser más eficiente y obviamente todas estas herramientas tienen que estar planteadas en un mecanismo específico entonces el CLERAC ha estado desarrollando junto con las empresas tractoras pues una certificación que ayuda precisamente a tocar estos puntos básicos que acabamos de ver y esa es la certificación CLERAC en la parte de Core Tools algunos lo conocen que son algunas de las metodologías de solución de problemas que favorecen y facilitan la comunicación y la creación de un lenguaje común por ahí vienen los diferentes aspectos esta presentación se la voy a dejar a las personas del CLERAC para que quienes tengan interés de ver a profundidad un poquito más los números y los conceptos lo puedan ver lo importante en este caso es que entendamos que si hablamos de herramientas de calidad para la competitividad a través de la productividad necesitamos forzosamente esos cuatro pasos que mencionamos al inicio y son importantes ¿cuál era el primero? conocer entender muy bien el tercero era el probar y era el probar o el proponer y probar como le quieran llamar y el cuarto ¿cuál era? mejorar no se salten a la última etapa si no han pasado por las tres primeras no pueden mejorar algo que no conocen no pueden mejorar algo que no entienden no pueden mejorar algo que no han hecho previamente primero son los tres que vimos y hasta el último podemos pensar en la mejora muchísimas gracias muy amables agradecemos a la doctora María del Carmen Temblador Pérez y me indican que podemos por cuestiones de tiempo solo una o dos preguntas si hay en el público levantan su mano y les hacemos llegar un micrófono hasta sus lugares no hay preguntas bueno pues entonces si no hay preguntas nuevamente muchas gracias a la doctora María del Carmen Temblador Pérez y le vamos a pedir de la manera más atenta si había alguna pregunta me dicen que sí perdón no vi la mano pero ya alguien nos apoyó acá hacemos llegar el micrófono ahí está bueno gracias Jorge Murrieta ahorita que hablaban o hablábamos de desarrollo de proveedores hay algo que pues durante los últimos diez años he visto que es complicado para uno como empresa cuando va empezando darse a conocer con un cuerpo comparativo o empresa tractora pero pues va haciendo su imagen va haciendo proyectos y lo van conociendo sin embargo me ha tocado ver como después de diez años de estar haciendo diversos innumerables proyectos seguimos con el mismo sistema de tres cotizaciones y espérate a ver qué pasa y es el mismo sistemita que yo siento que no ayuda a poner niveles de ranking en los proveedores para que realmente suceda lo del desarrollo porque si siempre vamos a estar así pues siempre vamos a estar preocupados por ajustar el costo ver cómo puedo gestionar la calidad y al final podemos hablar mucho aquí de eso pero si seguimos con ese mismo sistema yo pienso que debería haber pues diferentes formas de manejar los proveedores a lo mejor como en el fútbol que es Liga Premier y la otra y que digamos hay proveedores que están en Premier y a veces te tocará estar abajo a veces arriba y al final si tú tienes esos Premier pues que los desarrolles y hagas lo necesario para llegar a ser partners de negocio y que no estén nada más checando cotizaciones de unos cuantos dólares y que bájale y súbele y pues al final terminamos perdiendo el tiempo todos efectivamente básicamente qué es lo que ocurre y cuáles son las empresas que a nivel mundial son consideradas como más competitivas por ejemplo una de ellas es Google de forma recurrente en los últimos años ha estado en las cinco primeras más reconocidas cuál es la diferencia el tiempo en el cual ven su inversión redituada si tienes una visión de corto plazo lo que va a ocurrir es que te vas a preocupar por el costo por la calidad y no por el potencial las empresas que han demostrado a lo largo de los años tener mayor índice de competitividad a nivel mundial se preocupan más que por seleccionar a los proveedores por desarrollar a sus proveedores por crecer con ellos por entender formas diferentes y por entender que no van a ganar ahorita a lo mejor en los próximos dos, tres años pero que a la larga van a conseguir lealtad de los proveedores y mucho mayor calidad entendida en los cuatro conceptos que vimos entonces si estoy contigo en ese aspecto es algo que todos tenemos que cambiar pero no le puedo echar la culpa solamente a los clientes nosotros como empresas particularmente las empresas pequeñas pensamos que tenemos que cubrir todas las expectativas de los clientes lo que tenemos que empezar a cambiar es esa forma de pensar ese mindset como dándoles aquellas cosas que no esperan de nosotros pero que nosotros somos mejores que ellos porque somos quienes hacemos los productos y en la manera en la que nosotros seamos capaces de compartir esas mejores prácticas compartir esas digamos ideas para mejorar los procesos de nuestros clientes en donde mi producto es el que de alguna u otra manera le va a ayudar a ser mejor es en la manera en la que también más clientes se van a abrir a las características que ya mencionamos Ok, gracias A ti, gracias Muchas gracias agradecemos nuevamente a la doctora María del Carmen Temblador Pérez le pedimos que nos acompañe aquí arriba en el estrado porque vamos a también invitar al presidente del clúster de electrodomésticos al ingeniero Eduardo para que le entregue un merecido reconocimiento a la doctora María del Carmen por su valiosa participación en este tercer encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos Muchas, muchas gracias al ingeniero Eduardo Elizondo Williams y a la doctora María del Carmen Temblador Pérez por su participación Y bueno antes de continuar con el siguiente la siguiente actividad de este encuentro voy a cederle la palabra al presidente del clúster de electrodomésticos al ingeniero Eduardo para que les dirija unas palabras adelante Sí, más que unas palabras este evento mucha gente trabajó muy duro y quería agradecer en especial a nuestra maestra de ceremonias la licenciada Esther Díaz un fuerte aplauso Muchas gracias por todo el apoyo y tenemos un pequeño reconocimiento Muchas, muchas gracias y bueno pues vamos a continuar con el siguiente con la siguiente actividad de este encuentro que consiste en las reuniones uno a uno citas de proveedores registrados y elegidos ya previamente a través de redclelac.com y que ya recibieron una confirmación de sus citas a través de un correo los proveedores que ya fueron que se registraron y que fueron seleccionados por las empresas compradoras para una cita dentro de esta sesión de reuniones uno a uno ya tienen ese conocimiento para mejorar la logística de esto les vamos a pedir a todos los proveedores que junto con sus pertenencias por favor pasen al lobby de esta sala solo se quedan los compradores en las mesas es muy importante que los proveedores que ya tienen su cita confirmada para las 4.30 pasen a la mesa de registro al área de registro para que ahí les den indicaciones a los de las 4.30 para que ahí les den indicaciones y los conduzcan hasta la mesa donde los va a recibir en la primer cita su comprador para los proveedores que tienen citas más de las 4.30 a la mesa de la mesa de la mesa